Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a la posgala de Operación Triunfo 2023. Y yo estoy aquí con el primer nómada favorito de la semana, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te lo esperabas? Nada, nada, pero nada. Te he visto la cara, ¿eh? ¿Has puesto cara de de verdad estar flipando en colores? No, pero ni un poquitito. Pero ni un poquitito. La semana pasada te dijeron que había sido la mejor actuación, ¿no? Tus profesores. ¿Cómo no te lo esperas? A ver, es que la cosa es que yo, esta semana en la academia, me ha costado mucho integrarme los primeros días. ¿Sí? Y digo yo, esto la gente lo está anotando, yo creo que... Bueno, esos son paranoias que tenéis en la cabeza. Por eso yo he llegado aquí diciendo, yo voy a hacer lo mismo. ¿Y tú qué crees que aportas a la audiencia para que ellos digan de repente, joder, Paul es mi favorito? No lo sé. No lo sé. No pasa nada, es normal no saberlo porque ahora mismo estás como... Llevo ropa guay. Llevo ropa guay, eso es verdad. Tienes un estilazo, eso es cierto. Pues yo creo que ya estamos aquí, o sea, Paul ha disfrutado la gala, ahora vamos a hablarlo. Nosotros lo hemos disfrutado muchísimo. Y antes de nada de ir a plató, vamos a ver un poquito como un resumen de las actuaciones de la noche, ¿vale? Vámonos para... Genial. Venga, dentro vídeo. Venga, dentro vídeo. Mi niña eres la frota de mis canciones tristes, no puedo cerrar los ojos mientras que me desvistes. Tú dile a las demás que no me quedan más chiquitos. Para no verte más, yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas. Para no verte más, para no verte más. Venga, dentro vídeo. Venga, dentro vídeo. Venga, dentro vídeo. esto ah cuando estás a mi lado ah tengo todo el vuelvo malo para mí para mí I hear it at night now Padam, padam I know you wanna take me home Padam, I'll take off all my clothes ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Contar espero para tenerla Nos encontramos pasado un año Sin saber que estoy Qué numerazo, por favor Qué gala hemos tenido hoy Bienvenidos a la posgala de Operación Triunfo 2023 Qué maravilla Bueno, bueno A ver, os estaréis preguntando ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora, chicos? Pues mira, vamos a hacer lo que haríais vosotros en vuestra casa Vamos a darle al piqui piqui, como nos gusta decir a Chusoy y a mí Y vamos a comentar un poquito Cómo han ido las actuaciones, qué pensamos de la valoración del jurado Y tantas otras cosas Pero no estoy sola esta noche, por supuesto que no Estoy con los protagonistas de esta noche Que son los 16 de Operación Triunfo 2023 Ay, madre mía Mira, ahora hablamos, ahora nos abrazamos Ahora nos queremos, ahora lloramos, todo Pero antes voy a hablar con estas cuatro personitas que tenemos aquí Por favor, ¿cómo estáis los profesores de la Academia? Noemí ¿Y tú cómo estás? Yo estoy, me va a dar un ataque Pero estoy muy contenta porque me encanta este programa Entonces vamos a hacerlo muy bien Noemí, ¿cómo has visto esta noche? A ver, ¿qué ha pasado? Claro, esta noche es... Uy ¿Se ha matado a alguien? No pasa nada Se ha matado a Paco Se ha matado a Paco Genial La lentilla ya ha caído a alguien Claro, es... La primera gala siempre es la más fastidiada Porque nos damos cuenta De que esto La semana que viene va a ser peor Y uno de los dos va a ir del programa Pero es que son las normas del programa Entonces esta semana hemos pasado muy bien Happy, happy flower Pero esta semanita que viene va a ser fastidiada Sobre todo para los dos nominados Y porque el resto se da cuenta De que los siguientes pueden ser ellos Claro, hombre, esto al final es una competición Exactamente, no nos tenemos que olvidar de eso Entonces, se puede llorar hasta mañana a las cuatro Que repartamos los temas de la gala dos Tenéis permiso para llorar todo lo que queráis ¿De acuerdo, Susette? Vale Manu, Mame, Abril ¿Cómo os sentís vosotros? Vosotros vayáis a estar también aquí siempre En la posgala John Yo creo que igual, ¿no? Lo hablamos con Noé ahora Llevamos 12 ediciones de OT 12, cuidadito 12, es OT 12 Y, bueno, pues esto Yo creo que la gala uno Siempre nos pone a todos en nuestro sitio Mañana haremos un repaso de gala Mañana será un buen repaso Sí Pero bueno, es que al final El periodo de adaptación lo necesitan todos Y no es nada fácil Yo siempre lo digo y siempre lo diré Hacer lo que hacéis De subiros ahí Delante de todo el mundo Y exponeros al juicio De cualquiera Requiere muchísima valentía Y yo solo por eso Ya os admiro Y os respeto mucho De verdad Porque sois muy valientes Y esto es así Gracias Pues, Mame, Abril Ahora hablamos también con vosotros ¿Vale? Antes de nada Vamos a romper bien el hielo En esta posgala Y a mí me gustaría pedirles un favor A Nayara y a Juanjo Porque en la academia Nos deleitasteis con una jota ¿A que sí? ¿A que sí? A mí me gustaría Que levantáislo todos ahí en vuestro centro Si la podéis cantar aquí también Para el punto ¡Hala! Venga La magallonera, chicos Cuando queráis ¡Hala! ¡Acerela! 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 Que cuando me guía a mí al cielo ¡Que me cante la olivera! ¡Que me cante la olivera! ¿Quieren terminar, por favor? ¡Vamos, Juanjo! ¡Venga! ¡Anda y vile al Santo Cristo! ¡ wonderful If Aapa, I'mma! ¡I face value, ice value! ¡Qué poderío, por favor! ¡Muy bien, chicos, por favor, qué poderío, mañico, qué maravilla... con el buen rollo que tenemos aquí, esto es precioso, ¿no? Se nos olvida a veces, que lo que hemos dicho antes, que al final es una competición. Esta noche hemos tenido en la Gala 1 nuestros primeros nominados, así que vamos a hablar un poquito con ellos, por favor. Suces y Lucas, vengan aquí, por fin, sentaros conmigo. ¡Un aplauso para mis niños, por favor! A ver, ¿cómo estás, Suces? Pues, aunque estoy llorando, de cierta forma me lo esperaba. Y, porque es que se nota muchísimo el talento que hay aquí, que es enorme. Pero no hay que compararse, cariño, tú tienes un talento enorme también, ¿eh? Eso es, así, ¿a que sí es? Sí es. Por supuestísimo. Vamos directamente, Suces, y ahora hablamos contigo, ¿vale? Vamos a ver un ratito de tu actuación y la valoración del jurado. Entra video. Quiero hablar con Suzette, Suzette Corazón. ¿Cómo estás? Bien. Enhorabuena por tu presentación. Te quería decir que... Ahí arriba en el escenario me gustó mucho. Tienes muchas cosas a tu favor y una de ellas es que tienes una muy buena voz, ¿va? Lo que sí yo creo que estábamos todos de acuerdo es que nos faltaba un poco de conexión con el público. O sea, siento que estabas como muy esforzada en tratar de meterte en la canción y como que no te veíamos tan cómoda como quisiéramos verte ahí arriba con una canción tan divertida, y una canción que es tan positiva, ¿no? Como la canción que habéis cantado el día de hoy. Entonces, por eso estamos proponiéndote para que abandones la academia. A ver, ¿tú crees que lo que te ha pasado al final en la grupal, perdona, te ha podido fechar también un poco a ti a la hora de enfrentarte a esta gala? Sí, totalmente. Es que al final eso es verdad que toca bastante y luego la inseguridad te come por dentro. Y que, perdón, que Manu lo dijo y totalmente de acuerdo. Si fallas en la grupal, lo demás te lo puedes hacer. No pasa nada, te están escuchando perfectamente. Perdón. Dime qué decías. Y efectivamente fue lo que sucedió, los nervios pudieron conmigo y también pues... Creo que es normal, yo también estoy nerviosísima en el día de hoy. Es súper normal, es la primera vez que te plantas ahí encima. Pero tienes también tú que valorarlo. Dime, dime cosas, cuéntame. Pues básicamente sé que al final es una competición y que alguien se tiene que ir y si toca, pues toca. ¿Estás de acuerdo con la valoración del jurado? Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, vamos a ver si los profesores en este caso también opinan igual. ¿Quién quiere hablar? A ver, es que trabajamos la canción de un modo, Suset, y tú lo sabes, como muy arriba, con mucha energía. Y empezasteis muy bien con la energía adecuada, creo, pero luego fue como ¡ah, pá! Y creo que perdiste un poco esa actitud positiva que tenías en los ensayos que hicimos en la clase. ¿Te acuerdas? Hablamos de quiero cambiarlo, quiero tener más seguridad y tal. Y yo creo que esa seguridad no ha estado. Y me sabe fatal porque tienes una voz estupenda, pero realmente creo que no ha sido una súper rana actuación. Y no sé si puedo decir esto, pero lo estoy diciendo sinceramente. Y te amo y me encanta, si lo sabes, Suset. Nada, nada, muy bien dicho. Es que es muy difícil para mí, te lo digo de verdad, porque yo soy nueva en esto, ellos no. Les he cogido muchísimo cariño, entonces es difícil estar aquí sentada, es difícil verlo desde ahí. Entiendo el anonimato que pide Noemí, sobre todo para poder esconderte y para poder valorar de un modo más discreto, porque sufres. Claro que no han sido las mejores actuaciones y tal, pero yo no estoy de acuerdo con alguna de las cosas que han dicho el jurado, por ejemplo. Ay, 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 ya empezamos. No, lo digo de verdad. Ya estamos. Lo digo de verdad. No estoy de acuerdo con lo que han dicho a Lucas, por ejemplo. No estoy de acuerdo con lo que han dicho a Lucas, por ejemplo. Feliz, Feliz. Vale, vale, vale. Calma, calma, por favor. De verdad, anda ya. Ay, 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 ay. Es la verdad. Tengo que decirte que... Bueno, bueno, bueno. Momento. Tengo que decirte que es lo que pasa habitualmente. Que me tengo que acostumbrar, si lo sé en mí. Porque normalmente los profesores y el jurado no suelen estar de acuerdo. Es que lo que han dicho a Lucas, ahora llegaremos, ahora llegaremos. Vale. Hablaremos de eso. Sused, no te preocupes porque tienes una semana entera para demostrarlo todo y para relajarte también y dar lo mejor de ti. Vamos a hablar ahora un poco con Lucas. Primero, creo, vamos a ver primero un poquito de tu actuación y la valoración del jurado. A ver cómo le ha ido la noche a Lucas. Yo no sé si abrir alguna ventana, puede ser que tu amor por ella se vaya. No, 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 yo prefiero cerrarla. No, 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 saber que a mi lado tú estás. Acalorado estoy, y me juro que me has dado. Acalorado estoy, cuando tú estás a mi lado. Hola, Lucas. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, estás muy guapo. Gracias, tú también. Mira, Lucas, hablando entre los tres, nos da la sensación de que te cuesta un poco conectar con el tema. No sé, es como que sentimos que estás como más pendiente de no equivocarte, de no fallar, de afinar, de va, va, va. Y eso despista mucho, porque se te ve más centrado en no equivocarte que en disfrutar. Y a veces eso en el escenario juega malas pasadas. A mí particularmente me ha gustado mucho, como lo habéis hecho. Pero creo que hemos llegado a la conclusión de que es mejor que separes un poquito de lo que es este show. Vale. Entonces, muchas gracias. Gracias. Vamos para nominado. Vamos arriba, vamos arriba. No pasa nada. Bueno, Lucas, ¿tú cómo te sientes? ¿Qué crees que ha podido jugar en tu contra? Cuéntame cosas. Bueno, nada, es algo que en la semana lo veníamos preparando mucho y que, bueno, siempre pasa que cuando uno sale al escenario y está... Hay muchas cosas que hay más presión, ¿no? Entonces, sí es cierto que como uno lo hace estando con el profe y estando tranquilo con su compañero, sin hay que hablar que hay un montón de cosas que se desajustan. Y, pero bueno, nada, yo trato de disfrutarlo y de que, bueno, que salga lo mejor posible, tanto para... También para que mi compañero lo disfrute y que nosotros nos quedemos con ese gustito y que acá la gente también y en casa también y... Y con ese gustito se han quedado, por supuesto que sí, Lucas, claramente sí. Eso es así. No perdamos de vista de que aquí hay que nominar porque es que son las normas del programa, pero es que no tiene nada que ver. Voy a preguntarle a Abril porque yo creo que se ha quedado con ganas de hablar. No, quiero, por favor, quiero decir ante todo que yo no quiero quedar con la cara con los jurados. Antes de decir que hable Abril, ser jurado, lo digo por experiencia, es dificilísimo, dificilísimo. Y ya os lo dijimos esta semana, se lo estáis poniendo muy difícil porque el nivel es muy alto y entonces cualquier pequeño detalle, ahí es donde se enganchan. Vosotros estáis nerviosos, nosotros estamos nerviosos y ellos están nerviosos. Con lo cual, rebajemos también un poco la situación. Sí. Abril. Y pido disculpas, me apaciento. No, no, no. Nada, nada. No caí, no. No, yo reconozco que no ha sido la mejor actuación de Lucas, pero como yo sí que le he visto desde el principio que le dieron la canción, que era una canción bastante complicada, a la que creo que le han sacado mucho partido los dos, sí que le he visto implicado en la canción desde el principio, desde que se la dieron. Y creo que le ataquen por ahí, que sea el argumento. Me ha parecido que no era el más adecuado, pero insisto, no quiero crear una guerra con el jurado. Lo entiendo perfectamente y tal, pero es que también, yo creo que... Perdón, mamen. Mamen, mamen. Quiero decir que entiendo que el jurado tiene que dar su motivo, etcétera. Nosotros damos lo nuestro y damos nuestra opinión. Yo no estoy de acuerdo. Creo que ha hecho una buena actuación, Lucas. Gracias. Gracias. Entonces, a mí puede ser que en algún momento alguna cosita se haya ido como a cualquiera, como a cualquier persona. Y digo una cosa, no solo a estos chicos se les puede ir aquí, a cualquier cantante profesional encima del escenario les puede pasar. Pero ¿qué te pasa, mamen? ¿Qué te pasa? ¡Para la señora doida, eh! ¡Vame! 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 Muy bien. A mí me ha gustado mucho y yo estoy muy orgullosa de esta razón. Muchas gracias. Muchas gracias, mamen. Pues yo creo que en realidad es que quiero hacer. Bueno, vamos a ver. A ver, chicos, además de las cosas que han pasado en la gala, han pasado también cositas en la academia. Vamos a hablar también de esto, ¿no? ¿Qué os parece? Claro que sí. En la academia lo primero que hicisteis cuando llegasteis allí fue una más tecla de limpieza y orden, ¿no? ¿Por qué será esto? Vamos a ver un videíto, porque hubo hoy una trifulca, ¿no? Parece ser. Vamos a verlo. Necesito que antes de empezar la clase de las 11, la burra donde tenéis chaquetas y todo esto de gala, la vaciéis porque nos la vamos a llevar. Chicos, hay que vaciar los burros. Os habíamos pedido que vacíais. ...un poco de nuestra parte o yo me muero otra vez de que suba Noemí a decirnos que parecemos niños de 5 años. Hay una montaña de ropa que lleva desde esta mañana ahí. Como coja una alfombrica y esté llena de mierda, la tiro a la basura. Mirad, por favor, si se cae miel en la mesa, tío, es imposible de limpiar esto al día siguiente. Eso sí, parezco un ogro, te lo digo, de verdad. Que no para de decir mierdas, pero es que me agobio. Tú te involucras demasiado y por tal de querer llevarlo tú para adelante, lo haces tú y ahí no es más que te cabree, pero al final lo acabas haciendo tú, estás haciendo un poco de mamá. La mamá Juanja. Chicos, temas, vajillas, ¿vale? Es más fácil si cada uno cuando termine no dejéis el plato en la mesa. Bueno, y ya para terminar, la mierda del fregadero también se puede tirar. O pasarle lo que era una servilleta en la basura y no tirar la mierda ahí. Thanks. La Cuenta No Cuenta patrocina ser libre para hacer lo que te apasiona. Eso y Operación Triunfo. Got to be, creado para ti. Frescor instantáneo sin importar las presas. Para looks arreglados sin importar el caos. Para volumen al instante sin importar el ruido. Got to be, for whoever you want to be. Come on, come on, come on. It's just begun. We can do what we please. Delicious. Running wild in the city. Late at night. Feels so right. Gucci Flora Gorgeous Magnolia. The new adrift of home. La Cuenta No Cuenta patrocina ser libre para hacer lo que te apasiona. Eso y Operación Triunfo. Bueno, ¿dónde está Juanjo? Allí, Juanjo. Cariño, ¿qué pasó? No eres un ogro. Solo te gusta el orden. Cuéntame, cuéntame, hijo mío. Pues que me afecta todo mucho. Y tiene toda la razón, Álvaro. Debo de pasar más, pero me ahogo en un vaso de agua. Me pone muy nervioso y es que quiero llevar el orden de todo y no se puede. Porque somos 16. O sea, en mi casa de cuatro lo puedo hacer, pero aquí no. Pero es que es tu casa ahora, Juanjo. Es que es normal. Y, Martín, tú eres un maniático del orden también. Bueno, eso sí. ¿Cómo los llevas? O no. ¡Ay, bueno! Están diciendo que no. A ver. ¿Qué está pasando? Yo era también capitán en el otro grupo porque había dos grupos. No puedes ser capitán en dos grupos, Martín. Era un poco más. Estaba más del gobernador. Estaba malo y poli malo y yo era un poco más el light que me ha sobrepasado un poco. Que ha sobrepasado el light. Pero fue. Lo está llevando entonces regulín. A ver, poco a poco. Vale. ¿Quién es entonces? El equipo va bien. ¿Quién es el más desordenado de todos? Yo que me conteste a alguien. Yo no quiero elegir a nadie ni señalar con el dedo. Juanjo, no me mires. Omar, habla tú. Yo he de decir que Kiara es un poco cabeza loca. No soy desordenada, pero pierdo todo siempre. Es que estás todo el rato. Y mi agua. Y mi no sé qué. Eso es verdad. Totalmente verdad. Pero a veces Juanjo dice, ¿alguien puede coger, por favor, la ropa que está encima de los pubs? Que me mira a mí. Yo no soy. La de la ropa de los pubs. Ves mi armario y dices, vale, la ropa está en el armario. Porque el armario está... Así lo puedo decir con todo el amor. Bueno, a ver, chicos, yo creo que Noe ha tenido que poner mucho orden esta semana. ¿A que sí, Noe? ¿Tú crees que van a tener que hacer otra matcha de class, cariño? Yo creo que puede ser. Mira, yo solo digo que Alicia Iglesias hoy me ha enviado un mensaje y me ha dicho, no está sirviendo de nada. Si quieres, vuelvo. Ella os está mirando y está alucinando igual que yo. Pero yo ya os dejo por imposibles. Es vuestra casa, es vuestro lugar, pero pensad una cosa. Vienen invitados, vienen profesores a dar clases y entramos nosotros diariamente. Y a veces, ver según qué cosas, pues no es muy agradable. Ahí lo dejo. Bueno, chicos. A todos son navegantes. No pasa nada, ¿eh? Exacto. Son cosas que pasan, son 16 en una casa. Es que es normalísimo también. Tiene que acostumbrarse, Noemí. Pero bueno, no solo tienen problemas con el orden y con la limpieza, mis niños. No, también tienen problemas para dormir. Porque estoy mucho. Insistimos. ¿Qué pasa aquí, por favor? ¿Qué pasa con... ¿Rulana quiere hablar que me ha levantado la mano como en el colegio? Vamos, Rulana, cariño, dime. Habla, habla, habla. A ver. A ver. He de decir que un poco la culpable soy yo, por una parte. ¿Sí? Eso lo voy a confesar. Que hay mucha gente que ronca, hay gente que habla, hay gente que... Pasan cosas. Yo no sé nada, yo no sé nada, porque como ahí no hay cámara, así que voy a jugar un juego. Lo voy a adivinar, lo voy a adivinar. Voy a adivinar. Vamos a ver un vídeo primero. Eso es lo que va a pasar. Dentro vídeo, chicos. ¿Habéis dormido bien? No. Sí. ¿No? Yo aquí no puedo dormir bien. ¿Por qué? Porque todo, porque... La gente roncante de más, entonces... Es un sustento para que... ¿Quién empezó a hacer? ¡Shh! Juanjo. Pero, ¿y quién está? Yo no he escuchado nada, no he escuchado. ¡Shh! No. Supuestamente había alguien roncando. ¿Habéis oído a Omar hablar del pase de micros por la noche? Algo de él, pero no he entendido. Omar, ojalá tú hubiese escuchado por la noche, tío. Me dio un susto, porque fue como con tu voz normal. Sí, sí. Es que me pasa muy bien, pero es que te lo juro que no lo puedo controlar. Hoy ya tendréis tapones para la noche, ¿vale? Para ver si así os podéis aislar un poquito más. Bueno, tapones y todo, ¿no? Que necesitáis... ¿Qué necesitáis? Yo no quiero... No sé cómo deciroslo, pero es que lo primero que hay que hacer, Violeta, es aprenderse la letra. Porque es que si no, ¿qué hacemos? Es absurdo. Te rayes, ¿eh? Un poco. No quiero que te rayes. Pero mi obligación es decirte, ¿no? Ya, yo lo sé. ¿Vale? Vale. Por favor, ¿eh? Sí. 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 Eh, mi hermano, ¿qué pasó? Pero bueno. Me hace darme cuenta que... que quiero mejorar, que nada, y que... realmente los admiro muchísimo ahora a todos. Oye. Creo que nos merecemos un aplauso todos. Bueno. Chicos, a ver, ¿cómo lo habéis vivido? Por ejemplo, Álvaro, que no me ha hablado esta noche. ¿Cómo has vivido esta montaña rusa de emociones? Pues yo la verdad que bien. Menos el primer día. A ver, yo es que entré un poco destruido, ¿eh? O sea, a ver, no destruido, pero yo el primer día me quería esconder debajo de una piedra y no salí, ¿eh? Sí. Fatal. Pues por el tema de la nominación, que yo el primer día estaba como en duda, tal y cual. Y entonces estuve reteniendo, 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 y al día siguiente, o esa misma noche, no me acuerdo cuándo fue, creo que fue al día siguiente que dijo Noé, podéis llorar hasta las 4 de hoy. Y eso hice, lloré en el baño y ya después corté el chis y... Es que al final... Y para otra cosa mariposa. Llorar está muy bien. Saca lo que tiene, ¿no, Rulana? Tú lo comentabas también, que tú nunca lloras y de repente ahora lloras muchísimo. Pero porque es un ambiente muy... Intenso. Intenso. Claro. Es que, bueno, lo habéis visto, son muchas emociones y de repente... O sea, la academia, toda tu vida se reduce a un mundo que es la academia y entonces todo lo que pasa lo vives el triple. Ya. Entonces, bueno, lo mejor que puedes hacer es sacarlo, que lo hemos hecho mucho de aquí. Claro, desahogarse. Lo sacas y nada, pa'lante y ya está. Claro que sí. ¿Quién no ha llorado esta semana? ¿Quién no me ha llorado? Paul, bueno, tú levantabas la mano, tú has llorado entonces. No, yo lo que iba a decir es que me ha visto llorar más. Noe, en un mes, desde los castings, que mi familia entera en 20 años. No sé cómo... ¿En serio? Este programa no sé cómo lo hace. Hombre, este programa... Pero Noe me ha visto llorar más en una semana que mi familia en 20 años. Sí, sí, sí. No, sí. Yo te creo. Vaya. ¿Alguien no ha llorado esta semana, por favor? Yo. Y ahora, ¿qué? Y ahora, te hace así. ¡Vamos, Chiara! ¡Vamos, Chiara! Yo no he llorado. Bueno, yo les dije, cuando yo llore... ¿Qué es que os dije? Que yo voy a tardar en llorar, pero cuando llore va a ser muy felices. No vas a dejar de llorar hasta que acabe ya el programa. Bueno, tengo que decir, tengo que confesar que un día me fui a una sala a tocar el piano y me salió una lágrima, pero ya está. Una lágrima, qué dura es, Chiara. Bueno, bueno. No quería seguir con eso. No, no te flipes mucho, cariño, que a lo mejor la semana que viene te tenemos... No vamos a llorar. Puede ser. Noe, es que aquí en la academia vivimos un momento muy, muy intenso. Es normal, ¿no? Esto. En las dos ediciones, trece. ¿Cuántas has dicho, Manu? Doce, llevamos. Doce, llevamos. Doce. Todo el mundo llora. Vosotros también lloráis. Bueno, yo lloro bastante. Esta semana no. ¿Esta semana no ha llorado? No. Aún no he llorado, pero todo llegará. Puede ser. Todo llegará. Todo llegará. Sí, bueno, es lo normal. No, ¿qué? ¡Se ha llorado! ¡Ay, sí! ¡Anda! ¡Se ha llorado! ¡Ay, no, a mí no me engañes! ¿Qué va a pasar? En el segundo pase de micro, Manu y yo lloramos. Yo también lloro un poquito. Lloraste un poquito. Es verdad, nos emocionamos con libertad, con la... Claro, porque fue precioso, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Pues, ¿sabéis quién más llora? En sus casas, vamos. Y yo también, y lloro, y todo el mundo, y se ríe. El público, que está como encantadísimo con vosotros, ¿es verdad? Estoy así. Vale. Noté. Chicos, ya sabéis que el público sigue mucho, quiere haceros muchas preguntas. Y tenemos en el canal de Twitch de Amazon Prime, tenemos, bueno, vamos a tener diferentes creadores, creo. En este caso ha estado Mayichi viendo... Sí, a mí, aún no reconoce a Mayichi. Sí, pues ha estado viendo la gala, ¿no? Con vosotros. Entonces, han seleccionado una pregunta para, en este caso, el nómada favorito, que ha sido Paul. De la semana, de esta semana, ¿vale? Así que, me dicen por el pinga, el usuario de la pregunta es Bartlack. Muy bonito nombre. Y la pregunta es... A ver, Bartlack. ¿Qué o quién te inspiró para apuntarte a OT, Paul? Ay, no lo sé. Es que OT es un programa que llevo viendo toda la vida, al final. Pero yo diría que la persona que me inspiró a apuntarme a OT, está ahí, Fonoé. Ay, pero bueno. ¡Qué pelota! ¿Y eso por qué, Paul? No sé. Lo bonito que me parecía... Su maternidad, ¿no? Sí, porque al final, es como digo, yo OT me lo he tragado entero. Bueno, a ver, claro, OT uno complicado porque no estaba ni planeado. No había partido. Pero, ya desde el 17 y tal, pues no sé. Ay, qué bonito. Es precioso esto que acabas de decir. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias. A ti. Es que al final, ellos ya hemos visto que viven momentos muy, muy intensos todo el rato. Son muchísimas horas juntos y al final sois como una familia, ¿verdad? ¿No habéis convertido en una familia? Incluso se han repartido roles. ¿Puede ser que esto sea verdad? Vamos a ver un vídeo. Si fuésemos una familia, ¿quién sería cada persona? ¿Quién serían los padres? Juanjo y yo. Vamos a ver, Paco. Te dejo, te lo digo, ¿eh? Mira todos los niños que hemos tenido. No, coño más. Los golpes en la mesa son de Juanjo. Es el padre. Papá. Saca el mando de la tele que lo tienes escondido hace mucho tiempo. Tiene tu prima, la de la puerta. Esa sería la hermana grande. Ambra, la candas. Martín Sperry, el ornitorrinco. Ay, te amo. Álvaro, eres el conserve. ¿Yo por qué? Y ahora tú también serías un poco de la tele. La tele es la tía Paki. Sí, tu tía Paki. La tía, David, ¿la semana mayor o de semana pequeña independiente? Lucas es... Lucas es el cuñado. Sí, como tanto. Y tú también. Tú y Lucas es el cuñado. Pero Lucas es el tío que vive fuera y de repente aparece en la cena de Navidad de intercambio, ¿no? Sí. El tímico tío. ¿Qué te dice? ¿Qué pasa? Vale, muy bien. A ver, chicos. Contadme, no sé, estos roles. Dena, ¿tú qué piensas? ¿Por qué eres la hermana independiente, no? He escuchado por ahí. Bueno, me dijeron la hermana independiente, la que cuidaría a los niños, yo creo que no sería una buena cuidadora de niños, la verdad, pero bueno. Pero es que es muy fuerte, de verdad, como en tan poco tiempo, nos hemos hecho tan familia. O sea, todo lo que nos reímos es que no lo podría explicar. O sea, para mí es impresionante compartirlo con ellos y es que de verdad, acá los padres... ¿Por qué? ¿Por qué soy los padres, Juanjo y Salma? Es que Juanjo hace el rol de padre todo el rato. Sobre todo con padres. Va todo un nido, va todo un nido. ¿Cómo, cómo? Que va todo un nido. Bueno, primero empieza tu vera, luego ya es lo del orden, eso me hace padre y ya. Y a mi madre, o sea, a mi madre. Y Alex, ¿tú qué rol tendrías? Uy, pues no lo sé. Yo quiero preguntarle a mi padre. Papá, ¿qué rol? Pues un hijo. ¿Un hijo? ¿Cuál de ellos? El hijo... El primer hijo. ¿El primer hijo? ¿Por qué que se iba a añadir un primero? Porque es un poco el más viejo. El hijo favorito. Sí, el hijo favorito. El hijo mimao. El hijo mimao. Bueno, y Bea, Bea, que no me ha hablado tampoco. Bea. Pues yo no sé cuál sería tampoco. ¿Era la tía Paqui, tú? No, no, la tía Paqui Mayara. Yo no sé por qué la tía Paqui Mayara. ¿Por qué sé que... No sabemos nada, ¿no? Estos roles... A lo mejor de aquí a la semana que viene los roles cambian por completo porque también depende mucho del ánimo que tienes y de lo que está pasándote, ¿no? A lo mejor de repente Juanjo dice, pues estoy harto de vosotros y empieza a ensuciarlo todo y... No sabemos lo que va a pasar. Juanjo, no lo sabemos. Todo llegará. Todo llegará, todo pasará. Y lo vamos a ver a lo largo de esta semana. Así que ha llegado el momento de despedir esta posgala. Ha sido muy rápida. Ha sido muy rápida. Yo, la verdad, no me he enterado. Bueno. Chicos, sois una familia preciosa. Sois personas maravillosas. Yo estoy encantada de también estar aquí con vosotros. Ya iremos conociéndonos más. Y nada, deciros, muchísimos ánimos los nominados. ¿Dónde están? Mi Luca, mi Suzette. Ya sabéis, tenéis que demostrar todo lo que valéis. Valéis mucho. Ya estáis aquí y estar aquí es muy difícil. Tenéis que tener esto en cuenta, por favor. Porque si estáis aquí es porque mucha gente os quiere. Mucha gente le gusta lo que hacéis. Sois muy talentosos. Y un aplauso para ellos, por favor. Claro que sí. Paul, también disfruta de ser el nómada favorito. Que está muy bien, chicos. Muchísima suerte. Que vaya genial. ¡Hulait! Y voy a acabar. ¡Hulait! Qué bonito es esto, ¿eh? Voy a acabar aquí también pidiéndole a los profesores, chicos. Muchas gracias, profesores, por estar aquí conmigo. Quiero pedir un favor. ¿Cuál? Sí, me gustaría acabar este programa con la claqueta final. ¡Hombre, vamos allá! ¡A que sí, a que sí! ¡Uy, qué rápido os habéis puesto todos, madre mía! ¡Vale, pues voy, voy! Vale, ¿me pongo en el centro? ¡Venga! ¡Va, va, va! ¡Esta es mi posgala, claro que sí! ¡Hasta aquí la primera posgala de Operación Triunfo 2023! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Aplausos! la cuenta no cuenta patrocina ser libre para hacer lo que te apasiona eso y operación triunfo los pombos somos una familia muy normal de amor que tendré que subir aquí es alto